Pues ahí están, ahí están las imágenes, ahí están las declaraciones. Más noticias lamentables, después de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, y estos hechos monstruosos que se suscitaron en Sonora, con frontera con Chihuahua, ha determinado de esta tragedia, esta gran tragedia de la muerte de mujeres, de infantes, de bebés, relacionado a que el gobierno federal no ha asumido una actitud contundente para combatir precisamente este flagelo que es el crimen organizado, y sobre todo da el punto en el que se encuentra la situación en México, tan es así que hemos sido víctima de toda la prensa internacional, de un calificativo que no pasamos de ser peor que Siria, chéquelo usted. En nueve meses, Chihuahua ha registrado más de mil ochocientos asesinatos. El homicidio de la familia LeBarón dejó sin vida a nueve personas, seis de ellos menores de edad, y puso en evidencia la realidad que se vive en Chihuahua. Javier Corral, gobernador del estado, no ha podido dar garantías de seguridad ni reducir los índices de delitos de alto impacto en el estado. Cuando asumió el cargo bajo la promesa de brindar el Chihuahua que nos merecemos, en el estado se contabilizaron mil ciento quince víctimas mortales. De enero a septiembre del dos mil diecinueve en Chihuahua se han registrado más de mil novecientos homicidios dolosos. La cifra va en aumento gracias a la presencia de grupos criminales como los Mejicles, La Línea, el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel del Pacífico. Esta última organización señalada como probable responsable del crimen contra la familia LeBarón. El asesinato de seis niños en Bavispe es el reflejo de los altos niveles de violencia que se registran en el país. Los menores de edad son uno de los sectores más vulnerables de la población como víctimas del fuego cruzado o como integrantes de los grupos criminales. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre 2015 y 2019, seis de cada diez asesinatos contra niños se cometieron con arma de fuego. La red por los derechos de la infancia en México considera que los últimos ataques perpetrados en contra de niños en el país muestran un patrón de violencia. Además, solo tres de cada cien carpetas de investigación abiertas por agresiones en contra de menores alcanzan justicia.